Yo vivo en Argentina porque se comen las mejores carnes, hay los mejores vinos en Mendoza y porque hay la mejor noche lejos, mal. Yo vivo en Argentina porque es el país que mis abuelos eligieron para que sigamos viviendo. Yo vivo en Argentina porque es un lugar hermoso, hay muchísimas cosas lindas para conocer y creo que no hay nada que envidiarle a otros países.